Llénanos de sabiduría al tomar decisiones para que siempre nos favorezcan Y aleja a todas personas con intenciones negativas hacia mi círculo, mi familia Amén Tú dices que somos chamacos Pero ya crecimos interiormente Parecemos demente y por eso la vivimos Tú no sabes lo que pasamos Ni lo que sufrimos Lo que usas de la vida enseñan Y nosotros aprendimos De escuela a la calle Y sin dejar un detalle Chamaco comete de adulto No es lo mismo que un adulto con una mente que le pague Tú dices que este la sabe toda Pero toda nadie se la sabe Solo papá Dios va a juzgarme Rectificate y no te metas si no sabes De chamas no había nada que hacer Ahora cuento los billetes Cien antes mamá traía de comer Ahora ella disfruta en el holiday Y hasta eran patines y bicicletas Ahora en la jeepa y toma güey no te metas Antes eran guerras con amas de palo Ahora en la cintura que alguna lopeta Te maté el ya no es mi princesa Nargona con las tetas hechas y a trenes Banco tengo pa' de cuentas y propiedades No estoy jugando Monopoly Te viajé pa' que diversiones Con vos es el mismo desde que nací No hay amigos nuevos Sigo viajando pero a otro país Mi corazón ya no es el mismo Ahora doy paro con balas Se acabaron las pistolas de agua Y ahora me sobran las malas De niño bregando con los G.I.O. Y ahora en la calle le muerto presión De la inocencia pase a la ambición Los kids de trap quieren copiar este punk Nacimos malo y nos quedamos con la vuelta En la inocencia el diablo se alimenta Coñeando con la Barbie de Mattel Y ahora la tengo lenta Cobrandome la renta Ya 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 Ahora crecimos y somos la maldita fama Las niñas que jugaban conmigo están en mi cama Y ahora crecimos y andamos con el diablo Fronteándole en la cara al que quiera jugar de Pablo Oh yeah Los Illuminati en la casa matando Quieren rocarme de Pablo Y los pillo en la calle fronteándome al diablo Los Mortal Kombat por encima Jugándole en la cara al que quiera jugar de Liga Money, 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 Love Como Winnie, Fua, Malhony Deje de atar los puñecos y tu atrás dejaste los bonis Money, 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 Love De arrocarme el peluche Fox Bonnie Los años cambiaron la historia en lugar del peluche yo a tu razón Ya crecí Mi cerebro no está sano Y aprendí Que a veces pierdo y a veces gano Yo a ti Siempre te hablo directo al grano Los tiempos pasaron Y el príncipe ya se hizo villano Princesa creciste también aprendiste Mira a manipular personas Con palabras ya no te ilusionas Lo diferente tú me te razonas Dejaste de usar en tu cabeza muchas de además Y también corona Las coronas son las que te tomas Y luego el carácter tú ya no lo tomas Te pides del VIP y nos reconocimos Te llevé a mi McLaren a los viejos tiempos volvimos Cuando jugábamos corriamos nos escondimos Mira cuánto crecimos Mira cuánto crecimos Hay planes music en la casa Hay planes music en la casa Hay planes music Tundel 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 Dala Yeah 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 Adiós.